Para diagnosticar la facia se refiere a un equipo de medicina de directo salia. Se evalúa el lenguaje de la persona, de determinada significación y de justa tratamiento de dolor. Para explicarnos esta parte nos acompaña a hacer un pregunta del lenguaje, Carla Gómez. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias, doctor. Exactamente. ¿Qué es lo que se refiere? Es un problema en el lenguaje que está determinado por un problema, que es un accidente cerebral, el cual deteriora el lenguaje de forma expresiva y de forma de comprensión. Pero haber un accidente cerebral puede ser un parque. Puede ser desde una embolia, puede ser un golpe, puede ser un choque, puede ser... Ahora sí que hay cualquier problema que entre dentro de un accidente, es posible que esté como consecuencia una fase. El problema de un accidente físico, físico, no tiene que ver con eso de que se los mantendrían, digamos, ahorita lo tengo aquí, es mucho más complicado. Exacto. Ya tiene que estar como tal cual, diapositado como un accidente en el cual las neuronas se fueron afectadas y al ser afectadas, entonces da como consecuencia una fase. Hay una persona que comúnmente cae en esto, o que Arsa levantó la partida hace rato, doctor, y varios de esas veces, pero no al día, pero varias ocasiones. No había no, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Pero entonces, ella no es diapositada, pero entonces cae con la clase. Más bien sería como problemas, puede ser de que está distraída, puede ser de que está como... Esa sí te la compro, esa sí te la compro, dígate que no, 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 tampoco. Sí, ¿qué hacen las personas que tienen este problema? Sí, cuando empieza este problema, lo más importante es uno, empezar la terapia lo antes posible. ¿Por qué? Porque todos estos tipos de afasia, normalmente empiezan siendo... Hay ocho tipos diferentes, entonces empiezan siendo una, y con el tiempo, conforme vaya bajada, exacto, bajando la inflamación en el cerebro, los problemas van cambiando. Entonces, de ser graves, pasan a leve, y de esa pasada leve, es cuando la afasia puede cambiar de tipo. Porque les digo que hay ocho tipos diferentes, y en esos ocho tipos diferentes, cada uno tiene características específicas del lenguaje y del tratamiento. Los síntomas empiezan cuando te está dando el infarto cerebral, o cuando te está dando la colia, empiezas a sentir que la mitad del cuerpo se está durmiendo, empiezas a sentir conciencia, empiezas a sentir dolores de cabeza muy fuerte, empiezas a perder visibilidad, y empiezas a tener un lenguaje sin coherencia y sin sentido. Entonces, es muy importante, que si uno se alcanza a detectar estas características, que busca ayuda médica lo hace, por ejemplo, el diagnóstico de la patria, puede ser el ex espontáneo, ¿cuántas veces tiene que ocurrir para que yo pueda decir, oye, no parece que sí que es más? Primero que nada, se tiene que tener el diagnóstico de un neurólogo. ¿Por qué? Porque sí está, o sea, claramente se llega a ver dónde está el área dañada durante una tomografía, entonces es muy importante, uno, que sí sea diagnosticado por un neurólogo. Ya que está diagnosticado por un neurólogo, entonces es muy importante tomar en cuenta que durante las terapias se considera que es una rehabilitación. ¿Por qué? Porque tú ya tenías el lenguaje, tú ya tenías todo un desarrollo normal, y por algún evento lo perdiste. Entonces, al perderlo, necesitas una rehabilitación que te ayude a llegar al punto en el que tú estabas, o al más cercano, y para llegar a una vida normal. ¿Qué digamos? Porque no cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque sí se están, o sea, durante el evento sí se murieron neuronas, cuesta mucho trabajo, y más porque no solamente se presenta la apasia como tal, sino que tienen muchas otras enfermedades que van de conjunto con la apasia. Yo tengo, porque ya tengo el síntoma de que me ocurra muy seguido que no tengo la apasia, la lengua, como decía, pero ¿qué tan seguido me debe de ocurrir para que yo vaya a hacer? Es que más bien, cuando no tienes cara, no hay dolor de cabeza, no hay nada de lo que pasa. No, no tiene esa apasia, la apasia solamente está, se diagnostica como tal, cuando hay un problema neurológico, y cuando está tal cual diagnosticado, o sea, a través de diferentes estudios, y que es visible. Entonces, pues, no, no es la misma apasia ninguna de esas. Para empezar, te digo, como son ocho tipos diferentes de apasia, cada uno tiene características muy específicas, y son muy diferentes entre uno y otro, desde su gravedad hasta su forma de manifestarse. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que cada tipo de apasia necesita su tratamiento especial, que, como es la apasia general, es una enfermedad en la que tiende mucho a ser tensiva. ¿Por qué? Porque las personas, en la mayoría de los casos, ya más están conscientes de lo que les está pasando. Entonces entiendes a una enfermedad depresiva, entonces necesitas un equipo multidisciplinario, como decían, para que todos los avances vayan siendo de forma conjunta y que sí se llegue a tener un avance de forma verdadera, importante y en el menos tiempo positivo. Y entonces, gracias.